Vamos... Me parecía muy chévere adentro de esa... adentro una pequeña toma como se ve romántico, como esa partecita ¿te me entiendes? Se ve como muy romántico ahí, dentro de la... de la chistra verde, de la casa 2 Si Ay no me mire que poner rojo Mejor así que se le queda el personaje Si Que sea tímido Que sea cariño Vaya En Japón es una fruta y en Turquía es un hombre Pues si, ya De los oradores Si, de los que trabajan Si Estaba de 15 Estaba de 15 Me quieres gaseosa Está muy bien Pato, pato, pato Pense que no Venga, baje eso con agua Protagoniza con los libros en la mano Para luego sentarse, pero los libros se le caen Ahí se corta la escena Esa es la segunda Esa es la segunda Ah, no, entonces hagamos la primera Agamela Ay No, porque casi te voy caigo Me, tú tenías que salir no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Me muevo o qué duro? Haz como la expresión de que casi me caigo Ay no, se me cayeron estos minutas 3, 2, 1, ¿ya? No, pero debe que haya No te rías Si, algo así que se te mueva la cabeza Entonces te doy lo más duro y... No tanto, pero... Nooo, tampoco Está grabando Quiero llevarte a un mundo diferente Y ya, entonces... Estuvimos estudiando en la escuela y... Entonces, ¿cuándo se nos organiza? Esa, esa sobre actuación que... O sea, eso es la segunda guerra Mujer, eso es la guerra Eso ya nos volvió a pasar, o sea... No, la segunda no, ya no sería la segunda jamás Por ahí, cuarta No, bueno, sí Eso, excelente Ay no, no A mí no me digan nada, yo no sé Yo no sé, yo no sé... ¿Ya? No, 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 no No, 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 no Es súper fuerte Pues no sé, quiero hablar de mí Pues... Pues mire la oportunidad y... No, 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 no No, no, no... No, no, no No, 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 no No, no, no Pero sí tomo fotos, weón Sí, marica Va en 12 segundos Va en 12 segundos ¿En serio? Gracias por ver el video.